Buenos días. En esta presentación vamos a hablar sobre la COVID-19 y la afectación de la enfermedad al sistema nervioso. Los coronavirus son una familia bélica con un genoma RNA de cadena positiva. Estos virus infectan aves y mamíferos, entre otros, a humanos, donde producen principalmente enfermedades respiratorias y entéricas. Hay una gran multitud de coronavirus que afectan a la especie humana, sin suponer riesgos de salud pública preocupantes. La infección lleva a que desarrollemos resfriados comunes. Aunque la mayoría de infecciones por coronavirus no superen estos resfriados, no podemos obviar la aparición de tres coronavirus en las últimas décadas. SARS-CoV en 2002, MERS-CoV en 2012 y, singularmente, SARS-CoV-2 en 2019. Este último es causante de la actual pandemia de coronavirus, causando la enfermedad COVID-19. SARS-CoV-2 tiene tropismo por células que expresan el receptor celular ACE2, cuya función biológica es convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Este receptor se expresa, por ejemplo, en epitelio bronquial y mucosa olfativa. El virus se une a este receptor por la glicoproteína S de su envuelta. El receptor también se expresa en otros tipos celulares, por lo que aquellas células con una expresión elevada de este receptor va a condicionar a un grado de patogenicidad superior. La principal forma de transmisión es por gotas de secreción producidas por una persona infectada. La tos seca, que es un síntoma en la mayoría de los pacientes, favorece la expulsión de estas gotas. El paciente puede generar aerosoles, que son micropartículas que permanecen en el aire un tiempo elevado y recorren largas distancias. La deposición de estos aerosoles sobre diferentes superficies lleva a una transmisión indirecta. También destaca una transmisión fecal oral, ya que hasta cinco semanas después de un resultado PCR negativo se encuentra el RNA vírico en las heces. Las patologías graves asociadas a la COVID-19 están caracterizadas por una desregulación del sistema inmunitario. Se desarrolla un síndrome de dificultad respiratoria grave que puede requerir asistencia. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor en el pecho y tos persistente, al igual que otros síntomas menos comunes, como estreñimiento, fatiga persistente o pérdida de gusto y olfato. Aunque los síntomas respiratorios son más prominentes, la afectación no es solo pulmonar. La patología también afecta a otros órganos, como hígado, páncreas, aparato reproductor, intestino, cerebro, etc. Nos vamos a centrar en el efecto nervioso de esta patología. Entre los efectos del comportamiento y nerviosos que se han descrito asociados a la patología destacan problemas de muy diversa gravedad, desde dolor de cabeza, déficit de atención y dificultad de aprendizaje, pasando por pérdida de memoria, alucinaciones, ansiedad, hasta depresión, psicosis y comportamiento suicida. Esta sintomatología se desarrolla de forma independiente de los problemas respiratorios y puede incluso alargarse meses después de que se superen estos respiratorios. SARS-CoV-2 puede penetrar en la mucosa olfativa, causando pérdida de olfato. Por tanto, se ha planteado que pueda entrar al cerebro desde aquí, aunque los estudios realizados y muestras obtenidas de autopsias post-mortem descartan una entrada al cerebro vía nervio y bulbo olfatorio como vía probable de entrada. Por tanto, se ha planteado que la entrada se dé desde el torrente sanguíneo. Para ello, debe atravesar las barreras que protegen al sistema nervioso central de la entrada de toxinas y patógenos desde la sangre. Estas son dos barreras, la barrera metencefálica y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. La barrera metencefálica o blood brain barrier es compleja y está formada por varios tipos celulares. Células epiteliales de los capilares unidos por uniones estrechas que se recubren, a su vez, por los pies de podocitos y células de la glía cerebral. La barrera sangre líquido cefalorraquídeo o blood cerebrospinal fluid barrier es más sencilla. Está formada únicamente por una capa de células epiteliales del plexocoroideo, también unidas por uniones estrechas, que separa al cerebro de capilares fenestrados. Estos capilares son más porosos que los capilares sanguíneos continuos. Un primer requisito para la entrada al cerebro por estas barreras es que SARS-CoV-2 se encuentre en la sangre. La dificultad para identificar al virus aquí y el hecho de que la sintomatología más importante sean los problemas respiratorios puede explicar por qué los problemas neurológicos son menos frecuentes. Sin embargo, diferentes estudios demuestran que la alteración de ambas barreras es posible y que cruzando ellas el virus es capaz de entrar en el sistema nervioso central. generando diferentes neuropatologías. De esta forma, se ha encontrado, por ejemplo, RNA viral en la medula cerebral y cerebro y proteínas víricas en el endotelio vascular cerebral. También se ha encontrado al propio virus en el líquido cefalorraquídeo. La entrada del cerebro por la barrera sangre líquido cefalorraquídeo se ha estudiado en órganos del cerebro, al ser alternativas al tejido cerebral de pacientes enfermos que recrean en 3D tanto la estructura como la función cerebral. En ellos se ha visto que cruzar la barrera es relativamente sencillo, ya que la monocapa que forma el plexocoroideo contiene células epiteliales maduras secretoras de lipoproteínas. Estas células expresan en su membrana al receptor ACE2 y a la proteasa TMPRSS2, proteasta que corta la proteína S en sus subunidades S1 y S2, lo cual es necesario para el reconocimiento de ACE2 y la fusión de la membrana celular y la envuelta vírica. La entrada del virus por estas células lleva a una desregulación de la transcripción y a la muerte celular. La muerte de las células de esta barrera permite una entrada de moléculas al sistema nervioso central desde la sangre. Esto se ha visto en diferentes pacientes donde hasta el 40% de estos contenían proteínas plasmáticas en su líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, la entrada por la barrera hematoencefálica está asociado a una muy fuerte respuesta inmune que se da en pacientes con infección severa de COVID-19, caracterizada por neuroinflamación y daño isquémico. Estos pacientes sufren una tormenta de citoquinas, con niveles sensuero elevados de las interleuquinas 1, 6 y 10, y del factor TNF-alfa, que puede atravesar la barrera hematoencefálica activando a microglía y a estrocitos. Esta microglía secreta mediadores de inflamación, como el ácido quinolínico. El aumento de la inflamación activa la indolamina bioxigenasa, que transforma triptófano en quirunenina. La quirunenina se convirtió a su vez en ácido quinurénico, que actúa como antagonista en receptores de aminoácidos. Y además, la disminución del triptófano disminuye la síntesis de serotonina desde este aminoácido y a la triptófano hidroxilasa. Además, la entrada del virus a células endoteliales de la vasculatura cerebral activa a neutrófilos y macrófagos y procesos como producción de trombina, lo que favorece en su conjunto la formación de microtrombos, lo que causa hipoxia y daño isquémico. Esto condiciona la sintomatología de la enfermedad, que dependerá de qué regiones cerebrales vean comprometidas el aporte de oxígeno y nutrientes. Las células del plexo coroideo también contribuyen a la respuesta inmune, al secretar citocrinas proinflamatorias como interleuquina 8 e interleuquina 6 al líquido cefalorraquídeo y permitir la entrada de citocrinas inflamatorias y células inmunes desde la sangre. Por último, parece que SARS-CoV-2 no infecta las neuronas ni las células de la glía, por lo que las neuropatologías características de los casos de enfermedad grave están más relacionados con la alteración de la función fisiológica de las células de soporte del cerebro que constituyen estas dos barreras entre el torrente sanguíneo y el sistema nervioso central, que con la infección de las células que lo componen, principalmente se afecta el sistema nervioso. Finalmente, podemos llegar a tres conclusiones principales. La primera de ellas es que entender los aspectos celulares y moleculares del daño cerebral causado por COVID-19 podría dirigir intervenciones que reduzcan los síntomas neuropsiquiátricos a largo plazo. Además, mitigar las secuelas a largo plazo de la enfermedad por COVID-19 de todo tipo, tanto cognitivas, emocionales y de comportamiento, reduciría la carga psicológica asociada a la enfermedad. Por último, la neuropatología causada por COVID-19 puede servir como modelo para estudiar procesos neurodegenerativos asociados a neuroinflamación, entre otras enfermedades cerebrales, al igual que el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.